Hablando de España, se observan altos porcentajes de inmigración juvenil. El optimismo del gobierno conservador, representado por el Partido Popular, que habla de recuperación económica, contrasta con la llamada fuga de cerebros a los que se refieren investigadores y organizaciones sociales. Sonriente y sin reparos, Guillermo accede a contarnos por qué planea marcharse de España. Su historia se parece a la de otros jóvenes que, según la Oficina de Estadística de la Unión Europea, conforman el 56.5% de desempleados menores de 25 años en este país. Los motivos principales son que después de haber recibido una formación lo mejor posible de lo que yo quería hacer, el contexto político, económico y social no me están permitiendo desarrollarme. Ya terminé los estudios hace un tiempo y a día de hoy sigo sin encontrar un trabajo. Cada vez resulta más fácil encontrar en la calle a ciudadanos con el ánimo de marcharse o que al menos conozcan a alguien que lo pretenda. Yo tengo dos casos de dos sobrinas que se tienen que ir a Alemania a trabajar porque aquí no encuentran un trabajo digno ni encuentran ningún tipo de trabajo. El rechazo al desempleo, a la precariedad y al llamado exilio forzoso siguen siendo fuentes de indignación ciudadana en este país y sobre todo entre los colectivos que conforman la llamada plataforma social Juventud Sin Futuro. El exilio no es la solución porque la precariedad está por todas partes. Lo que la juventud precaria aquí y en otros lugares está reclamando es que la crisis, que es en realidad una estafa, un cambio de modelo la paguen los que la han generado, que son los banqueros y los especuladores y que a nosotros nos dejen vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Según la Fundación 1º de Mayo del Sindicato Comisiones Obreras Alemania y Reino Unido son los principales receptores españoles en Europa mientras que Cuba, Brasil, México, Argentina y Venezuela lo son en otras latitudes. Otro estudio de varios centros europeos de investigación revela que 9 de cada 10 jóvenes que se marchan tienen formación universitaria. El 33% de los inmigrantes encuestados explicó que ya poseía un trabajo en este país pero que la baja remuneración y las pocas perspectivas de ascenso profesional habían incidido en su decisión de buscar mejor suerte en el extranjero. Gilda Salas, Telesur, Madrid.